El Parque del Duque, un marco incomparable, sobre todo en época estival, fue escenario ayer del espectáculo El Alma, que sirvió para clausurar el presente curso académico de la Escuela de Baile Municipal de Ana Guerrero. 39 alumnas y un alumno mostraron su duende a un público entregado en una tarde en la que hasta el viento se rindió a los encantos de la Escuela de Baile dirigida por Ana Guerrero al son de seguirillas, bulerías, alegrías, tangos o cantiñas. Dentro de este espectáculo dirigido por su profesora, los alumnos demostraron los conocimientos adquiridos durante esta temporada. Por su parte, Ana Guerrero deleitó a todos con su talento en una intervención que contó con la colaboración del cantaor y percusionista Juan Juan Cualcántara. Bajo el nombre El Alma, con este espectáculo la Escuela Municipal de Baile clausuraba el curso 2015-2016. A lo largo de la época estival seguiremos disfrutando de estas bailaoras. Sin ir más lejos, una de las citas más esperadas será la actuación con la que cada año hacen disfrutar a todos los presentes en la Feria de Agosto de nuestro término. Con este primer evento, la Delegación de Cultura ha dado el pistoletazo de salida para lo que será un verano lleno de actividades por todos los rincones del municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!